Hola que tal Jatech, yo soy Hachun y J para los que no me conocen y como estoy en Estados Unidos obviamente que no puede faltar el video recorriendo la tienda de... 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 ¿de qué? de qué es esta tienda si, voy a estar recorriendo Michaels, así que vamos a comenzar Jango, miren lo que había costado mío, acá hacen talleres de slime, está buenísimo, yo quiero hacer uno pero justo me voy el día que lo hacen pero bueno vamos a recorrer y vamos a ver que encontramos, que hay muchas cosas de manualidades así que voy a ir góndolas por góndolas, yo ya empiezo a desesperarme, miren acá tenemos muchos, muchos potes y miren estos que están para guardar los charms, yo ya me compré uno acá en Estados Unidos así que no me voy a llevar otro, pero miren, hay muchos, muchos potes miren esto y también miren acá, acá también se puede guardar slime y acá pueden guardar brillos, hay de todo si mal no recuerdo, acá en esta góndolas ya están replitas o en la siguiente, no me acuerdo bien vamos a ver si miren así wow miren cuántos glitters hay miren, hay así enormes así chiquitos, me encantan, voy a ver todos muy bien miren, miren lo que es esto, está precioso miren, después acá hay papelitos así que estos me encantan, yo los reuso y hay muchísimos miren, así hay rosa wow, no sé cuál llevarlo miren, estos son de mis favoritos porque me encanta el pote y todo y traen dos, así finitos y así, gordos que yo necesito así ven, están preciosos todos, todos, todos oh esto lo quiero pero vamos a seguir viendo miren, acá abajo hay un montón y si bajamos por acá hay aún más wow, miren esto no, no, no están todos muy lindos miren, estos también yo voy a llevar un montón de esos y también creo que voy a llevar para los bazares que a ustedes les encantan así de verano miren chicos, acá encontré justo uno abierto miren, les muestro cómo son así decoran miren, son enormes me voy a echar ahí voy a echarme un poco en la mano para que miren ven, son enormes y estos no saben cómo se ve de hermoso en los clígers estos en serio están buenísimos y estos también los uso un montón porque a diferencia de los que conseguimos en Argentina estos no extinguen entonces están geniales y además me encanta el tamaño el color, todo así que voy a fijarme en qué color miren este violeta ok, rosa ya me giré vamos a ver los pegamentos vamos por acá oh, miren son de lettering no, están hermosos quiero estos pasteles qué preciosos bueno, vamos a ir así ahora sí a ver por acá acá hay elmer si ustedes saben que yo últimamente empecé a usar STI y mejoré un montón mis slimes y además estas ya las tengo miren, están las miren esta que todavía no está en Argentina pero hay un montón miren esta mini que está preciosa hay muchísimas y ahí están los balones a seguir por acá acá hay y miren acá hay model magic que a mí sinceramente para el slime no me sale muy bien con model magic porque yo siento que es muy dura la masa en sí yo uso de ISO pero están muy lindos los colores para jugar y todo así y después hay muchas más cosas ¿qué es esto? miren es pintura qué cool bueno, vas a seguir miren miren de 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 bueno, como siempre está la góndola de los slimes hechos para decorar para jugar miren este de unicornio pero a mí me gusta hacerlo igual se los muestro miren hay putis miren esos de arriba hay un montón y miren esto hay los ok seguimos por acá y acá al fondo hay la góndola de un dólar que miren tiene un montón de cosas a veces pueden encontrar slime acá miren este es el slime acá está este jueguito ven hay muchísimas muchísimas cosas y ahí tengo que practicar lettering miren acá hay muchísimos marcadores de lettering miren wow un montonazo y a mí me encanta pero todavía me sale más o más miren falta mejorar pero si ya tengo y además me voy a llevar estos duele bravas que son así pasteles por acá primero de este lado hay muchas cosas de telvo porque es por me voy a fijar si encuentro pelotitas y acá hay muchas piedras pero lo que me interesa a mí es que acá hay fishbowls miren cómo vienen están preciosas y acá hay sugarbeats miren yo amo esto entonces me voy a llevar para los clears wow acá y hay muchas más plasticolas pero miren acá están los deseados potes gringos que me voy a llevar están preciosos son duritos me voy a llevar dos porque yo tengo en mi casa muchos pero me encantan y después acá hay más y están estas glow in the dark miren acá hay muchos 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 slime kit de slime para decorar y si venimos por acá hay muchísimo más de slime hay muchos muchos kits miren este viene como con charm si viene con charm miren hay muchos acá así y después ¿qué es esto? miren es como slime que cambia de color algo así está re cool bueno y después hay así muchos más kits que yo algunos los abrieron un fail sacaron su propia plasticola no está muy bueno la quiero probar miren miren pues hay slime de show y acá hay lentejuelas pompones ojitos cosas muy divertidas para decir más más y más slime y miren esto bueno bueno ahora sí vamos a seguir viendo por acá que esta es una de mis partes favoritas miren esto que cool miren hay muchísimas cosas de slime es que está de moda pero vamos a seguir por acá acá hay vamos están preciosos los quiero todos vamos a seguir por acá que hay muchos 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 litros muchísimos litros no yo no necesito nunca sabes si tienes las mejores ruletas que de mi vida miren que hermoso miren yo esto me lo había llevado y sin usarlo sin nada desapareció y desapareció miren esto también miren esto no que cool no quiero todo todo wow son muy muy lindos pero el tema es que están muy caros miren están muy caros pero igual voy a ver si me llevo algo como de estos que están muy muy lindos bueno ya voy a apagar todos los brillos ahí estoy esperando están todos 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 muy lindos bueno ya tengo mis compras espero que les haya gustado este vídeo después en mi casa les voy a mostrar bien todo lo que compré les voy a hacer como un haul así que bueno nos vemos en casa un saludo